Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Hace los días voy desesperado Y tú vas contestando, quizás, quizás, quizás Estás esperando el tiempo, exando, exando Y tú vas contestando, quizás, quizás, quizás Hace los días voy desesperado Y tú vas contestando, quizás, quizás, quizás Estás esperando el tiempo, exando, exando Y tú vas contestando, quizás, quizás, quizás Hace los días voy desesperado Y tú vas contestando, quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Esa